hola a todos y bienvenidos nuevamente a nuestro canal como les prometimos en la vez anterior vamos a darle la versión de los tamales para aquellas personas que no puedan conseguir el maíz criollo con maíz de lata que vamos a necesitar para hacer esta receta bueno primero vamos a necesitar 5 latas de maíz tierno de goya ya usted ve cómo viene este maíz ya yo abrí las latas le boté el líquido vamos a necesitar específicamente este maíz que se llama harina de maíz pero tiene que ser harina de maíz extra fina que es como un talco una lata de puré de tomate en bellitas o carne de puerco como usted lo quieran hacer eso es a preferencia como le expliqué en la receta original que es dependencia de ustedes dos cucharadas de sazón completo cuatro sobres de sazón goya una cucharadita de comino una cucharadita de pimienta una cebolla grande bien cortada un ají morrón rojo bien cortado 10 dientes de agua machacado y leche también vamos a necesitar como esta receta vamos a estas hojas de tamales que las venden en todos los supermarkets para hacer tamales mexicanos las hay de distintas marcas como ustedes pueden ver pero dice hojas para tamales que vamos a hacer primero vamos a poner a remojar nuestras hojas para que se suavice en agua tibia contamos el paquete de las hojas y los sumergimos en agua esto va a suavizar estas hojas déjenme cortar el otro paquete posiblemente quizás necesitemos más pero bueno vamos a empezar con dos paquetes sacamos el paquete y las introducimos en agua tibia esto es estas hojas son para hacer tamales mexicanos pero esto lo venden en todos los supermarkets vamos a necesitar estas hojas la vamos a dejar remojando para que se suavice y recuerde vamos a necesitar el hilo para amarrar nuestros tamales que vamos a hacer ahora vamos a coger una batidora y vamos a ir moliendo nuestro maíz hay muchas personas que quizás utilicen el líquido que viene con la lata pero a mí no me gusta porque tienen muchos preservativos solo yo prefiero molerlos con leche y los dejan batir hasta que el país está muy bien batido esta operación la vamos a repetir mientras tengamos el maíz así que regresamos en un momento bueno señores como ustedes pueden ver ya yo molí las cinco latas de maíz en la batidora con leche el resultado es esto una mezcla de maíz ahora que vamos a hacer con la harina extra fina de maíz vamos a darle la consistencia a nuestra masa que vamos haciendo le vamos a ir polvoreando y vamos a ir revolviendo hasta que tenga la consistencia que nosotros queremos y así revolvemos y revolvemos hasta darle la consistencia que nosotros vamos a necesitar para hacer los tomados cuando termine de hacer esto regresamos bueno queridos amigos como ustedes pueden ver ya yo terminé de ligar el maíz de lata molido con la leche y con la harina extra fina mire yo quiero que ustedes vean cómo quedó esta masa yo terminé echándole un paquete y medio de la harina extra fina porque porque esta masa tiene que quedar bien espesa porque cuando le le introduzcamos nuestro sofrito ella va a ahogar un poquito más ustedes ven los pesas están muy parecidas a la masa que yo traje cuando fui a comprar el maíz molido ahora pasamos a hacer nuestro sofrito aproximadamente aquí en este caldero yo tengo cinco cucharones de manteca de puerco que vamos a hacer vamos a empezar con nuestra cebolla a sofreír nuestra cebolla nuestro ají dentro de la pimienta el comino el sazón completo y le vamos a echar los 4 sobrecitos goya recuérdense dentro de este sofrito y nuestros 10 dientes de ajo machacados todos los podemos poner al mismo tiempo y sofreímos todo esto muy bien aquí formamos nuestro sofrito aquí voy a aprovechar para echarle la sal aproximadamente una cucharada grande de sal acuérdense que la sal es al gusto le voy a echar con hasta un poquito frito el puré de tomate y yo como siempre le pongo un poquito de picante esto no es un picante muy fuerte si no es como una vinagreta pero nosotros nos gusta que tenga este punto ya después que todo esto está bien sofrito le echamos nuestras empellitas de puerco recuerden si van a hacerlo ustedes con carne de puerco la carne de puerco va a estar cruda que tienen que hacer echarle un poquito de agua y dejar que su carne de puerco se ablande bien y empiece a sofreír y en ese punto entonces que pueden terminar su sofrito y hacer sus tamales en este caso yo lo estoy haciendo con peña no tengo que hacer eso le vamos a poner la latica de puré de tomate y yo le voy a poner un punto de este picantico que a mi me gusta acuérdense que esto es opcional todo está muy bien sofrito aquí desde que todas las cebollitas y el ají se sofrían y cuando esté todo bien sofrito lo apagamos y lo dejamos refrescar para ligarlo con nuestra masa de tamales regresamos cuando todo esto esté listo bueno como ustedes pueden ver ya yo ligue mi sofrito con la masa usted ve como quedó así también les quiero dar un truquito porque si yo luzco bien yo quiero que ustedes luzcan mejor que yo no quedó amarillita tan bonita que le puse le puse un poquito de amarillo de vijol y le di este colorcito amarillo porque la comida como el amor entra por los ojos y está bonito es más sabroso bueno aquí tengo a mi hermana Yvonne una gran cocinera también como ya les he dicho ella nos va a ayudar a envolver nuestros tamales porque esto es una cosa familiar esto es una receta divertida para que ustedes lo hagan con su familia con sus amigos y todo va a quedar muy sabroso aquí Lázaro se va a incorporar también porque yo no soy muy bueno para envolver tamales así que ellos lo van a hacer entre ellos dos así que nos regresamos un ratito bueno como pueden ver ya Lázaro y Yvonne terminaron de hacer los tamales ya yo tengo mi caldera de agua hirviendo con sal y ahora lo que voy a hacer es echar los tamales a hervir 2, 4 nos salieron 22 tamales ahora los vamos a dejar ahí en el agua hirviendo aproximadamente por una hora cuando estén listos se los muestro bueno como ustedes pueden ver ya pasó una hora y ya los tamales están hechos ahora los voy a sacar del agua y cuando ya los tenga todos le voy a abrir uno para que lo vean y probarlo para que vean cómo quedó ok nos vemos en un rato bueno como ustedes pueden ver ya nuestros tamales están terminados aquí tienen el resultado igual que los tamales que se hacen miren la textura está calientico acabadito de hacer espero que les haya gustado esta receta que la puedan hacer con facilidad recuérdense que hacerlo con familiares y amigos y recuerden siempre que comer es uno de los placeres de la vida hasta la próxima chao suscríbete